¡Suscríbete al canal! 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 idea pero bueno vamos a usarla, a ver si podemos romperla otra vez, esto es más para romper el cristal para sacar más oro y bueno utilizar el oro en lo que es la montura que yo estoy utilizando ahora, no hacía caso de la montura pero bueno ahora empecé a hacer caso, gastarme oro en aumentar la montura tenía creo que muchísimo y aumente un nivel es que ahora empecé a juntar otra vez para volver a subir un nivel más así que vamos de a poco con eso con el tema de la montura y nada vamos a hacer que salga, estas veces cuesta bastante poder hacer que salga de primero el cristal y demás otra vez salió mal, bueno esto vamos a intentar hacerlo varias veces último debería de estar necrozma, a veces pasa que está victini, necrozma y lele y no debería ser así pero si yo ya rompí y me queda así de esa manera no importa todavía voy a usar igual éste esa oportunidad pero bueno ya vimos que pude romper el cristal verán cuando se rompió el cristal es como que explotó y desapareció eso romper el cristal porque a veces pasa que lo vences pero no llegas, bueno acá tenemos justamente como debería estar perfectamente vamos a usar este, daño, 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 uy, bueno vamos a hacer daño eh, uno más, creo que ahora sí, vamos a utilizar este genial, genial bien, 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 vamos a usar esto ya que necrozma saca bastante bastante vamos a utilizar todo el tiempo esto vamos a bastante poco igual Vamos a usarlo igual Muy poco, no sé por qué motivo Vamos demasiado poco Bueno, no vamos a romperlo por segunda vez Pero bueno, ya lo hicimos una vez Y bueno, comenten a vosotros si ustedes ya lograron hacerlo Por lo menos aunque sea una vez Bueno, no llegué Oh, estuve ahí Bueno, no llegamos, como verán no se rompió Pero bueno, lo alcanzamos a romper una vez por lo menos Quede ahí, casi casi Bueno, cerca estuve, pero bueno Serían 12 millones creo que te dan Por romper el cristal Y 12 más 12 sería 24 millones O casi 24 millones Y bueno, lo logramos Por lo menos una vez Y bueno Comenten ya saben abajo poner si ya lograron romper el cristal O cuál es el daño máximo que han hecho Así que Y recuerden darle un hermoso like abajo Y nada Compartirlo si quieren compartirlo Y nada Un saludo Nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!